Gracias a Oscar por estar aquí, como pueden ver, le falta medio reno al cabrón, pero miren, aquí está el cabrón, tocando a la madre, le mande un plato a mi cuerpo, así que le voy a dar la madre apoyándonos, a Alejandro, que ya tiene casi un día que está con nosotros, prácticamente es boquista, a Luis Carlos, que es nuestro baterista oficial, desde la mediación, a parte de todo este punto de desmadre, gracias a la mamera Oscar por abandonar el desmadre, el ensayo, a la mamera Luis Carlos, que nos aguantó como 6 años también en su casa, y vamos a ver este pinche de desmadre, a la señora, el madre y el bíjito de la abuela del cabrón, así que es el padre. Al señor César y a Luis por dejarnos tocar aquí esta noche, gracias a todos por estar aquí, vamos a ver este pinche de desmadre, ya con los más nuevos de turbulencia, espero que les guste, esta canción se llama No Corrupción No Corrupción No Corrupción No Corrupción Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.